¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que de verdad lo hace todo tan fácil, es tan buena. Así que bueno, es su segundo o primer día de cole y ya se ha quedado ahí señor Tere. Y nada, yo voy ya al curro con mi barrigoncha, luego la enseño. Hoy por normal genera es cuando me levanto para la mañana, casi casi que no se nota la barriga y conforme va pasando el día se me pone un barrigón que lo flipo. Pero es que hoy me levanto y digo, ¡por favor, qué barriga! En fin, supongo que será normal. Cada día que pasa el bebé es más grandecito, pesa más, el útero también. Y claro, pues los músculos como ya tienen la experiencia de hace tres años, pues se están distendiendo antes. Es normal, dicen que a partir del primer embarazo que se nota antes. Y sí, a ver, me lo puedo corroborar, se nota antes. Y mirad la feria, el cielo qué chulo está hoy. Bueno, y los caballitos, vamos, los cacharritos. Bueno, pues pensaba que iba a haber más montados. Y la verdad que no, hay más camiones, eso sí. ¿Ves? Hay más camiones. Pero la verdad que este fin de semana no han montado. Pero bueno, como todavía queda hasta el jueves, supongo que ya lo montarán todo. A ver, y nada familia, voy a currar un ratico. Pues solo un ratico, eh, para no cansarme. Y luego nos vemos. ¿Qué te estás comiendo el flan tú sola? Le he dicho, anda, cógelo y llévatelo, vaya, pásalo. Que ahora voy yo. Y se lo está jalando ya sola. ¿Te gusta el flan? ¿Te gusta el flan? Qué peor, eh. Hoy me han cambiado ya el turno. Ya estamos a dos de septiembre. Y entonces ya vuelvo a tener el turno de, por la mañana, de nueva a dos. Y por la tarde de cuatro y media a siete y media. Este turno me gusta muchísimo más porque, aunque parezca una tontería, que a media hora por la tarde, antes era de cinco a ocho, sí. Y quizá podía descansar un ratito más, media hora más. Pero luego cuando yo llegaba al piso, que es así, como que a las ocho y diez o cosas así, pues ya no me daba tiempo de hacer nada. Lo que hacía ahora, a las siete y media, pues llego a las ocho menos veinte. Pues ya parece que no, pero otra cosa, en fin. Hoy, cuando salga a trabajar, le he dicho a papi que me recoja y vamos a ir a por los materiales de Clara. Que ya tenemos la lista. Y vamos a ir a por los materiales. De todas formas, me ha dicho el señor que prisa no hay. Porque hasta octubre no empieza. El mes este me lo tiene en plan adaptación, juegos, conocerse los que son nuevos, en fin. Y sí, todo lo que he tenido por aquí ya es feria. Ya, madre mía, empieza el jueves. Que todavía quedan bastantes días y está todo montado ya, vamos. Es alucinante, la casa está estando toda. Y nada, os he enseñado la imagen de la barriguita. Hoy estamos, según fecha y la última regla, de nueve semanas y dos días. Así que, bueno, estoy llegado para arriba. Estoy muy contenta. La verdad que sí. A ver. Y nada, vamos a ver si echamos la tarde. Que por cierto, ya hace una calor horrorosa. Pero horrorosa, horrorosa. ¿Qué calor hace? Por favor. Yo creo que está siendo una de las peores. De los peores días de huelga. A ver. Nueve menos diez de la mañana y ya voy camino al trabajo casi llegando. La pequeña, esa otra que hay en el cole, súper, hiper, mega bien. Sí, ha sido la primera hoy. Y bueno, sé que en otros colegios infantiles, guarderías. Es que ya sabéis que ahora no se llaman guarderías, ahora se llaman colegios infantiles. Por eso yo le digo el cole de Clara. Pues resulta que en el segundo año también hacen adaptación. Pero yo no sé si es porque en este centro no lo hacen o porque como Clara es como... Y ya una viruita. Ya ves tú, fue un primero. No lloró ni un solo día. Y el segundo día de adaptación ya me dijo la señora que se quedara a comer porque... Es que va muy bien, ¿sí? Aquí están montando más cacharritas en la serie. Y eso, perfecta. Ella es genial. A ver. Y nada. Familia. Voy camino al trabajo. Hoy me he puesto los pantalones de Carrefour. Estos que son pre mamá. Mallas. Son como unas mallas. Y tengo que decir que son las mejores. Yo de Clara utilicé de la marca H&M. Bueno, y acabé en Canta. Que son los dos que tengo, que son los que me estoy poniendo ahora al principio. Hasta que ya vaya y compre. Pero es que H&M está en Córdoba. Entonces hasta que no vaya a Córdoba estoy aprovechando lo que tengo. De Clara. Y me compré estas mallas que son afimarinos en el Carrefour de aquí de Andujas. Y bueno, tengo que decir que me gustan muchísimo más que las de H&M. Son mucho más tupidas. No se señalan las braguitas. Que sabéis que en algunas mallas cuando te agachas o algo se estiran y se ven las braguitas. Estas son fenómenas. Y encima súper, súper cómodas. Ah, y sí. ¿Veis? Hoy me he levantado con un ahí fatal. No me he echado nada alrededor. Ni el maquillaje que yo me he hecho es protección 50. Ni incorrecto, nada. Para que no se infecte. Porque antes me echaba mi toallita. Pero es que eso no puedo ahora. Porque eso tiene antibióticos. Y ahora no me puedo echar antibióticos. Así que es un enja natural. Y después tengo también todo esto. Lleno, lleno, lleno. La espinilla. Yo no sé, vamos. De Clara también me pasó. Se me puso la cara horrorosa, horrible. Pero es que me levanto por la mañana con unas ojeras, con los poros dilatados, con malas caras. La piel. No sé. Como si estuviera enferma la piel. Eso. Y eso. La hormona. Bendita. Y malditas. Hormonas. ¿Verdad? Pero bueno. Súper feliz con mi bebé. Les voy a enseñar la tripita. Buen día. Ayer he hecho un día horroroso. Muy malo. Y es que por la noche, ya os comenté, no dormí bien. Me desperté a las 6 de la noche en la mañana, hace pipí. Y ya luego no me pude dormir más. A las 6 y media, claro, ya en la cama. Horroroso. Luego, por la tarde, cuando fui, cuando estaba cerrando los ojos, me sonó la alarma para irme a trabajar. Luego terminé de trabajar, no fui a comprar mercadona, en fin. Y me acosté por la noche y no pude hacer nada. Ni editar, ni grabar. Quería hacer unas cuantas cosas de Instagram. No pude hacer nada. Y esta noche, que he dormido bien, me he despertado a las 6 menos 10 e he ido a hacer pipí. Me he hecho la misma, que en fin. Pero he dormido. Y no me podía levantar de la cama. Uy. No sé, tengo todos los músculos, todos los brazos, las piernas. Como no puedo moverlo, de verdad. Y mira, la noria, las cuerdas, ya está prácticamente todo montado. Esta noche se han tirado toda la noche montando la noria. Y de mi madre que escuchaba cada golpe. A ver. Claro, ella está en el cole. Ella, como siempre, no me dice ni adiós. Porque le digo, la nadie la dijo a mamá. Y entonces ella me dice adiós. Pero vamos, que ella no me lo dice. Ah, soy de pelleja, la tía. Vamos a ver, vamos a ver como el chamón y el día. Porque la verdad. Si ella estaba cansada de no haber dormido. Hoy quedé dormido, no sé por qué estoy tan cansada. Supongo que será la hormona o el embarazo. Claro. Lo supongo. En fin. Y nada, la suerte es que esta semana, hoy ya estamos a miércoles y trabajo miércoles y Juárez. Y como el Juárez empieza la feria, ya el día no es un trabajo. Ay, menos mal. Esta semana va a ser más curtica y la semana que viene también. La semana que viene voy a trabajar el miércoles. Así que nada, familia, os dejo. Estoy ya por aquí cerca. Vamos a empezar nuestro trabajo. Nada a lograr. Ya he salido de trabajar. Ya estoy aquí en casa. No me voy a parar un segundillo en la farmacia y la acabo de recoger. Mira, tengo aquí a Clara. Que me sale pintura, eh. Ella sale del cole de colorear. Y viene aquí al piso a colorear. ¿A que sí, Clara? ¿Te gusta a ti colorear? ¡Qué chuli! ¡Mamá, Fonu! ¡Mamá, Fonu! ¡Hala! Y os voy a enseñar que tengo aquí preparados todos los materiales. Para el cole, de lo que me han pedido. Y, bueno, creo que os voy a dejar por aquí. Ahí. Así. Creo que os voy a dejar ahí y os lo voy a ir enseñando. Creo que es la mejor opción. Bueno, lo primero de esto. Han pedido una toalla pequeña. Supongo que será para secarse las manos. Yo le he puesto el nombre... ¿Dónde está? Aquí. De estos de stickers. Como me quedaba todavía, pues le he puesto a lo que es prenda. O sea, se lo he puesto pegado. Y a todos los demás, a las pegatinas normales. Ya para el año que viene ya no me quedan pegatinas. Ya el año que viene tendré que comprar más pegatinas estas. Stickers o alguna de estas. Luego han pedido también seis fotos. Tipo carnet. Esas. Y ahora, empezamos lo que es con los materiales de manualidades. Porque, por ejemplo, han pedido un paquete de toallitas. Pero claro, le lleva un paquete de toallitas. Esta misma de las grandes. Con el cambio de ropa, la colonia, el peine. Pues yo le eché un paquete de toallitas. Este supongo que será para cuando hacen las manualidades. Luego han pedido dos cajitas estas de pañuelos. Todo con su nombre. Yo digo, las pegatinas estas de stickers. Se lo he puesto todo. ¿Qué más? Han pedido por aquí un bloc de papeles surtidos. Esto me pareció súper curioso. Porque yo nunca lo había visto. Son diez hojas cartulinas de charol. Siete hojas de celofán. Y cinco cartulinas metalizadas. Mirad. Y son de varios colores. Y van mezclando. Distintas texturas. Esto pues para que ellos hagan aquí y deshagan. Costó cuatro euros ochenta. Pero claro, le daros cuenta que con esto tienen de todo. No hace falta comprar un bloc de celofán. Un bloc de seda. Un bloc de charol. Lo que así ya ellos pues lo tienen todo con eso. Luego han pedido también un bloc de diez cartulinas blancas tamaño folio. Y yo encontré este. Bloc cartulinas blancas. Diez hojas. Digo, pues este es el que piden. Me costó un euro. Y a todos evidentemente con su nombre. Este no le he quitado el plástico. A las cosas que venían con plástico. No se lo he quitado el plástico. Y le he puesto el nombre por encima. No sé si... Supongo que luego allí pues lo abrirán. Y lo pondrán todo para todos. Supongo. Después. Folios. Nos han pedido cien folios. Pero si tú comprabas un paquetito de cien folios. Creo que eran dos euros cuarenta. Una cosa así. Y entonces miré. Y comprando dos paquetitos de cincuenta. Salía setenta y cinco céntimos cada uno. Era uno cincuenta. Que te ahorraba casi un euro. Y dije. Digo. Pues que más me he dado. Por dos. Así que lleva dos paquetitos de cincuenta. Luego lleva dos rollos de estos de papel cocina. Le he puesto el nombre por ahí dentro. Y así por aquí dentro. Y así para que te identifica. Más cositas. Luego lleva un libro. Este le ha elegido ella. De Bambi de Disney. Y tiene. Mira. Tiene dibujos exactos de la película. Es increíble. Y ha costado encima solo un euro. A los chinos. Así que genial. Y la he elegido ella. Es el que ella ha elegido. Nosotros le pusimos allí un montón. Y el que ella quiso. Luego ceras plasticolor. Estas han costado cuatro euros cincuenta. Le podía haber comprado cualquier otra. De otra marca. Pero como ponía en. En la hojita que nos dieron. Ceras plasticolor. Pues bueno. Pues le he cogido hasta ya que estaba. En fin. Luego un pincel. Y venía el paquete de tres. Estos son súper 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 suaves. Entonces. Como pedía nada más que un pincel gordo. Pues le he sacado el más gordito que había. Le he puesto el nombre. Y si a lo largo del curso. Pues me dicen que le ha estropeado o algo. Les doy los otros y ya está. Pero este es que es súper súper suavito. Y me ha gustado un montón. Creo que los tres pinceles me costaron un euro chinta. Algo así creo que fue. Luego cola. Con su nombre también. Un euro. Un pegamento de los grandes. Cero setenta y cinco. Pintura de los dedos. En este caso a Clara le tocó la azul. Como sus ojos. Azules. Le he puesto el nombre. Creo que esto costó cero setenta y cinco. No me acuerdo. Y ya está. Ese es el material que han pedido. Esto es el material. Y luego han pedido unos libros. Que a ellas mismas se encargan de pedirlos. Simplemente nosotros cuando vengan los pagamos y punto. Y nos han dicho que alrededor de unos cincuenta euros. Y son libros que no hacen fichas. Son más bien como manualidades. Como con texturas. Experimentas con sus manos. Dibujar. En fin. La verdad que son muy intuitivas. Y claro. Es que se rigen un poco por el rollo Montessori. Que la escuela no es Montessori. Pero se rigen mucho por ese método. Y la verdad me gustó. Porque no es lo mismo el enseñar jugando. Que el enseñar ahí a base de golpes. Son muy chicos para hacerlo eso todavía. En fin. Y nada. Voy a metérselo todo en una bolsa. Para mañana por la mañana. Llevárselo al cole. Esta mañana me ha llegado un paquetito a mi casa. De mi madre. Y es que había hecho un pedido. De un vestido. Y os tengo que enseñar. Porque la muchacha sabe que estoy embarazada. Vamos. La ha visto en estos días. Y me ha hecho un regalo para el bebé. Y estoy enamorada. Mirad. Este es el vestido. Es talla 3 años. Y lo que más me gusta del vestido. Es que tiene toda la espalda al aire. Se le he cogido talla 3 años. Porque Clara tiene 2 años y 6 meses. Ya mismo hace 7 meses. Y como ya queda poquito de verano. Digo. Pues ya lo aprovecho. Se lo pongo alguna vez ahora. Para feria o algo así. Y ya para el verano que viene lo tiene. Y mirad que preciosidad me han enviado para el bebé. Este es el primer regalo del bebé. Y no puedo estar más enamorada. Me encanta. Es precioso. Estaría 3 meses. Ay por favor. Estoy deseando ver a mi bebé ya. Verlo así de chico. Y me han enviado un globo para cada niño. Para Clara y para el bebé. Dos piruletas. Mirad. Estas son sus tarjetas. Mi corazón es suyo. Y aquí tenéis tanto la página web. Como el correo electrónico. Que por ahí también podéis hacerle pedido. Como por Instagram. Y esto es una pegatina. Que ya. Ya Clara la pegará por ahí. Seguro. 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 Y nada. Muchísimas gracias. Mi corazón es suyo. Por el regalazo. Porque. Ya ves. Es que es un regalazo. Vamos. Y para rematar la faena del día. Hoy tenemos telepizza. Que pinturro. Vamos. 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 Gracias por ver el video